Quienes piensan que todas las leches son iguales, se equivocan. En Central Lechera Asturiana, somos más de 11.300 ganaderos asociados. Nuestras vidas son nuestras vacas. Miren qué pastos y qué farrajes. Por eso quienes la beben, dicen que no hay mejor leche. Y nuestros quesos, sin comparación, están que ni el mejor de los franceses. En nombre de Central Lechera Asturiana, gracias por creer en nosotros. ¡Gracias!